Puerto Rico tiene 29 vertederos, 28 de ellos siguen recibiendo toneladas de basura todos los días, pero aproximadamente 11 deberán cerrar por orden de la Agencia Federal de Protección Ambiental. Eso ya se sabía, pero no que ahora tienen menos tiempo de vida. Es que con el paso de los huracanes Irma y María en el 2017, se generaron 8 millones de yardas cúbicas de escombros. Los vertederos ahora tendrán que cerrar entre dos a tres años antes de lo previsto. Puerto Rico debe buscar un sistema a nivel isla que le permita manejar sus residuos sólidos al menor costo posible. Ahora se trabaja en elaborar un plan integral. Será financiado con 40 millones otorgados por la EPA. Y esos dos estudios son fundamentales para nosotros poder desarrollar la ruta más efectiva de cómo vamos a dirigir el país hacia un manejo efectivo de los desperdicios sólidos. Ayudará a decidir si se hará un nuevo vertedero y si se revive el tema de una planta de conversión de desperdicios a energía o waste to energy. Como alternativa, tanto el presidente de la Comisión Cameral y las agencias de protección ambiental y recursos naturales proponen que se retome agresivamente el tema del reciclaje. Uno que se ha reciclado durante las pasadas tres décadas sin muchos resultados. También mirando alguna erradicación de medidas para que obliguemos al Estado, si es que no está haciéndolo, a buscar alternativa. Es un problema que estamos confrontando como gobierno, que hemos fallado en eso y creo que es oportuno que ahora con esta resolución que estamos trabajando, demos énfasis en esa situación. Párez preside la Comisión de Desarrollo Económico y Planificación, que hoy celebró vistas públicas sobre una resolución que investiga el estado de los vertederos y la problemática del manejo de la basura en el país. En San Juan, Mayra Acevedo, Noticias 360.